Muy buenas, estás en GabyTutos. Vamos a ver en este vídeo un resumen sobre la cuenta de ahorro remunerada del famoso banco CTL. En este caso es una cuenta que también está bajo el Fondo de Garantía de Depositos de Entidades de Crédito de España, lo que significa que tienes hasta 100.000€ cubierto por depositante en cantidad de crédito. Y básicamente es una cuenta de riesgo 1 a 6, significa que prácticamente no tiene riesgo ya que es una cuenta bancaria remunerada al uso. Y en este caso hay dos opciones, si le damos aquí a ver cuentas verás las dos opciones principales. Tenemos el plan básico que tiene cuenta corriente y tarjeta de débitos incluidas, lo cual también lo tiene el plan premium. Y luego tenemos la cuenta de ahorro remunerada que también está disponible en ambas, simplemente que cambia la remuneración y bastante. En la cuenta gratuita la remuneración es de 6.000€ hacia adelante 0,80% del TAE y de 50.000€ hacia adelante 0,98% del TAE. En cambio en la cuenta premium tenemos un 2,39% del TAE a partir de 6.000€ y 2,93% del TAE a partir de 50.000€, lo que significa que tenemos una remuneración prácticamente por 3 en la cuenta premium. Además la cuenta premium es muy barata, vale 1,99€ por mes y luego lo suben a 3€ por mes prácticamente, que realmente es muy poco. Igualmente hay que tener en cuenta que lo que es la cuenta gratuita primero vale 0€ pero luego la suben a 1€, vale. Por lo tanto a largo plazo la cuenta gratuita no es gratuita sino que es de 1€ al mes, 0,99€ pero a próximo. Y la cuenta premium es de 3€ al mes. Por lo tanto nada más que tengas 6.000€ o más ya te va a interesar tener la cuenta premium. Porque además también entre otras ventajas vas a tener la opción de poder hacer transferencias inmediatas gratuitas, vale. Muchos bancos permiten transferencias inmediatas incluso con bajas comisiones pero todos tienen comisiones. En este caso tienes la opción de gratuitas. Y la domiciliación de nómina en este caso es prácticamente opcional incluso para cuenta remunerada y demás. No es un requisito pero tienes la posibilidad de hacerlo también con los bancos de CTL. En este caso es un banco que tiene más de 30 años trabajando en España, más de 1.500 empleados, un banco conocido aunque quizás no sean los más conocidos que existen como BBVA, Santander, Sabadell. Pero la verdad que es bastante interesante y te combinan esa cuenta, la cuenta corriente, cuenta de ahorro y tarjeta de débito para que puedas por un lado tener una cuenta corriente para usarla en tu día a día y una cuenta de ahorro para obtener rentabilidad. Entonces ya tienes que decidir si te interesa o si no, le echas un ojo. En este caso quería aclarar un poco los planes. Y aquí tienes también algunas preguntas frecuentes, por ejemplo, ¿qué documentos necesitas? Pues básicamente tienes que tener tu documento de identidad en vigor, el DNI o un equivalente para poder abrirte la cuenta. El abrir la cuenta lo puedes hacer 100% online. Cuando escoges el plan le das aquí a contrátalo y aquí pues pondrías lo que son tus datos personales, le das a confirmar. Luego ya te pedirá datos fiscales, verificación de cuenta y demás. Firmarías documentos y le puedes leer todo a fondo. Y si te aceptan la cuenta en un proceso de 1 o 2 días a la hora les te abrirá la cuenta. Siempre, tanto anterior como posterior al abierto de cuenta, tienes aquí el teléfono arriba a la derecha para contactar, preguntar lo que requieras. Recuerda que tienes más vídeos de cuentas remuneradas y demás por el canal en pantalla. También te dejaré la descripción si me acuerdo, échale un ojo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Espero que este vídeo te haya aclarado un poco eso. Dale un like si es así y hasta otra.